¡Bienvenidos a Janss al canal y bienvenidos al mejor videojuego de Dragon Ball! Hoy voy a pedir unos especiales likes a todos vosotros, así que si estás viendo este vídeo por Goku Ultra Instinto, por Dragon Ball Super o por Xenoverse 2, dale al botón de like. Porque Dragon Ball Xenoverse 2, y además tengo noticias, ahora mismo ha revivido y hoy os traigo un vídeo realmente brutal. Mirad cuánta gente hay aquí, solo en un servidor de Playstation 4, solo en un servidor, mirad cuánta gente hay aquí. Mirad cuánta hay aquí que empiezan a aparecer, mirad cuántos hay en las misiones secundarias y además está costando aunque se reproduzca la gente. ¿Veis? Empiezan a salir, pim pam, pim pam, pim pam. Dragon Ball Xenoverse 2 ha revivido y todo es gracias a vosotros. Hoy tenéis que darle al botón de like porque vamos a conseguir por primera vez y de forma oficial las habilidades de Goku Ultra Instinto. Las tenemos aquí, vamos a entrar a la tienda de medallas TP, tenemos, bueno aquí hay super almas y cositas, tenemos accesorios que podéis comprar, tenemos ropajes que podéis comprar, todo eso está repetido. Pero, ojo, cuidado, porque tenemos una de las habilidades que más me gusta, puño sofocante, que se va a ir a mi personaje, pero vamos, de cajón, visualización divina y Kamehameha definitivo. Las vamos a probar todas, ¿vale? Las vamos a probar todas y lo vamos a probar en modo multijugador, ¿vale? Bueno, en modo multijugador, no, perdón, en modo práctica. Y luego haremos un combate, pero tenéis que darle al botón de like porque las habilidades de Goku Ultra Instinto las estaba esperando desde hace mucho, mucho tiempo. Estoy muy contento, muy contento con todo esto que está haciendo Dragon Ball Xenoverse. Estoy muy contento, muy, muy contento. Visualización divina la vamos a poner aquí y granada ligera, es que vamos a ver, voy a tenerme que quitar granada ligera, pero es que me da igual. Me voy a poner puño sofocante. Las tres que hemos comprado, puño sofocante, Kamehameha divino y visualización divina. Vamos a ver, vamos a ver y voy a, en entrenamiento, a hacer algo que realmente quiero hacer desde hace mucho tiempo y es... Seleccionar a Kefura. Lo vamos a hacer bien, gente, lo vamos a hacer bien. Voy a enseñar las habilidades, de momento solo hay tres, no sé si van a haber más, van a ir sacando más. Y quiero recordar que ayer, os podéis pasar por el vídeo de ayer, tenéis un evento que vamos a jugar en directo. No lo pudimos jugar ayer por la noche, pero por la tarde vamos a intentar jugarlo, ¿vale? Eso creo que es algo realmente increíble y que vamos a vivir aquí en el canal. Bien, tenemos puño sofocante, que si lo mantenemos pulsado, como estáis viendo, esto es una auténtica locura. Esto es una auténtica locura si lo mantenemos pulsado. Tres partes, a ver, no tengo muchos super golpes subidos, pero lo quiero subir. Y eso sería lo que viene siendo, pues bueno, pues puño sofocante. Luego tenemos visualización divina, que muchos la conocéis. Esta habilidad ya se va a quedar en el canal. Porque esto... Esto revienta. Esto me lo voy a quedar porque revienta. Y eso que no tengo los enfoques al máximo. Y luego me gustaría probar Kamehameha Divino. ¿Por qué Kamehameha Divino? Kamehameha Divino. Sí que mola. Vale, entonces, si Kefla. Si Kefla. Si yo pongo a Kefla. Vamos al primer definitivo. A ver el primer definitivo de Kefla. Vale. Me lo he comido, me lo he comido, me lo he comido. A ver un momento. Vale. Me lo he vuelto a comer. Es que tiene que ser difícil esto, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ojo! 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 Increíble. Voy a volverlo a hacer porque me parece brutal, tío. ¡Puma! ¡Se lo come, tío! ¡Se lo come! ¡Brutal! ¡Brutal! Esta habilidad es una locura. Esta habilidad es algo realmente increíble. Algo realmente brutal. Me quedan figuras del modo Hercoliseo en directos que hacer. Me quedan directos del evento este para conseguir mascotas y conseguir llaves de personalización. Pero lo que estamos viviendo en Dragon Ball Sinoverse 2 hoy en día... Es algo realmente brutal. Voy a intentar enfrentarme a Broly, ¿vale? Mirad las pantallas de cargas. ¿Cómo ha cambiado en tan poco tiempo el Dragon Ball? Bueno. ¿A Broly o a Kefla? Bueno, voy a intentar enfrentarme a Kefla. Voy a intentar enfrentarme a Kefla porque creo que puede ser el combate bastante épico. Tenemos las habilidades de la Kaioshin, pero es que tenemos visualización de vida. Las habilidades de Goku Ultra Instinto que, oye, a mí personalmente me gustan. A mí me gustan. A ti no sé, compañero, pero a mí esas habilidades me encantan. Vale, va a empezar. Me está... Me está machacando un poquito, ¿eh? Vale. Uy, se la ha esquivado. Toma, se lo comiste. Vale. Vale. Un combate bastante... Bastante épico. Vaya, hombre. Vaya, hombre. Ahí lo puedo hacer de forma normal. Vale. Vale. Estoy peleando aquí. Ahí la he liado, ¿eh? Le he liado un poco, pero lo he recuperado. Perfecto. Voy a intentar hacer visualización divina. Le he dado. Le he reventado. Le he reventado, tío. Brutal. Brutal las habilidades de Goku Ultra Instinto. Brutal el Kamehameha divino. Me podéis decir muchas más cosas en los comentarios. Decir qué os parecen las habilidades. Hay gente que ha hecho lo de las habilidades con el truco de la fecha. Yo me he preferido esperar porque quiero hacer las cosas de forma oficial. Y pronto vais a tener un vídeo de Dragon Ball Z Kakarot porque se vienen muchísimas cosas de Dragon Ball aquí en el canal. Con Kakarot que os voy a tener que enseñar. Y os voy a tener que guiar y enseñar varias cositas. Antes de nada, decidme... Permitidme deciros que me podéis seguir en Twitter y en Twitch para ver cualquier directo, ¿vale? Lo tenéis todo en la descripción. Y mi Instagram, donde subo fotos de estas cositas. Gracias por estar aquí, simplemente. Gracias por compartir esta aventura. Ya sabéis, podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita. Y nos vemos con el directo del nuevo evento. A ver si podemos sacar puntuación, conseguir la ropa de la calle sin del tiempo. Y poder enseñarosla también en el canal. Por eso es importante que tengáis la campanita activada. Gracias, Saiyans, por estar aquí. Gracias por compartir esta aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima, Saiyans! ¡Chao, chao!